El día de hoy aprenderemos cómo meternos en la página web de Gardens Elementary. Aquí arriba escribiremos Gardens Elementary. Después haremos clic a Gardens Elementary y estaremos aquí. Vamos a ir a la página en donde dice For Students. Aquí los estudiantes tendrán acceso a diferentes tipos de tecnología. La tecnología que vamos a estar usando mucho es Clever. Cuando hagan clic en Clever, los llevará a esta página. Para meterse, los estudiantes tienen que poner Login with Clever. Aquí los estudiantes pondrán la primera inicial de su nombre, la primera inicial de su apellido y su número de estudiante. Abajo para la password será PW y luego los números de su número de estudiante. Después pondrán Login. Cuando hagan Login en Clever, encontrarán estas páginas de aplicaciones. La primera es Dreambox. Dreambox será donde los estudiantes aprenderán matemáticas cada día. Cada día ellos se tienen que meter en Dreambox. También van a tener iStation. iStation es otra aplicación en donde los estudiantes se tendrán que estar metiendo. La más importante es la página donde dice Página de Miss Muñoz. Aquí los estudiantes encontrarán cómo meterse a la comunicación que van a tener conmigo. Está Zoom, Class Dojo de Estudiante y Flipgrid. También tenemos la página de lectura de Maravillas, en donde los estudiantes estarán haciendo su trabajo de Maravillas, que es de lectura. Cuando ustedes ya necesiten salirse de la página web, por favor hagan clic aquí arriba y pongan Logout. Acuérdense de cómo llegar a esta página porque la vamos a estar utilizando durante todo este tiempo. Espero y que este video les ayude. Gracias.